de Raúl Jiménez. Más allá de la lesión de Jiménez, Jiménez ha venido a la baja. Porque aquí están los de confianza, ¿No? Los diezco él nombró, ¿No? Y le podemos agregar de una vez a al topo Valenzuela, ¿Eh? Pero sacamos a Moisés por lo visto, ¿No? Sacamos. Se habla que no deben ser dos porteros para este juego, ¿No? Dos porteros. Regularmente nos amistad. Sí, Corolla y Talavera. Y Talavera. Los pendientes, el Jerry Flores, ¿Cómo va? Está lesionado. Está lesionado. Yo. Quince días, ¿No? Este fin de semana no juega. No. No. Este fin de semana no juega. ¿Cómo va? Ángel Reina. ¿Y qué? ¿En lo fútbolístico o en lo mental? La mano de la otra. Hola, hola, hola. Marco Fabián. Diago, Chaparrito. Marco Fabián. Diago. ¿Cómo anda después de qué? Después de haber terminado el jugador. Después de la fiesta, después del partido. Es que eso también hay que analizarlo. Fútbolísticamente. Fútbolísticamente. Estamos viendo los hombres de confianza de de Miguel Herrera, ¿No? Ahora, ya parece que Miguel tiene una lista de diez jugadores. Faltan ya los europeos y los se completan el cuadro. Y se acabó, ¿No? Yo nada más me extrae a Diego Reyes, tenía que traer a Aníbal Zurdo de Europa también. Miguel, hoy día, Beto, Miguel tiene el ochenta o noventa por ciento de la selección. ¿Tú crees? Ya. Pero te lo puedo firmar. Miguel es un hombre que, ya verás, él, él, Miguel lo dijo, yo tengo que trabajar en seis partidos, tengo que preparar en seis partidos una copa del mundo, o sea, si no vaya a jugar una eliminatoria, va a ir a una copa del mundo, y luego si ves tú, si revisas un, su grupo, pues no está como para probar al Güero Fierro, y para probar a Juan Pérez, y a Juancho López, no. Él tiene que usar seis partidos para ir a una copa del mundo. El Güero Fierro fue campeón del mundo, ¿Eh? No se les olvide. ¿Hace cuánto? Así como tú dices. Palabras de la Comunicía. ¡Hace cuánto? Dos mil a Palabras. Two mil a Palabras de la Comunicía. Somos partidos bien. Tu vienes al a Paul titulo paraHe Jakon que volverá al futuro. Perfecto, no, 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 pero son sus mil a Palabras de la Comunicía. Pues te huele el presionador de ellas. Que? Ya ven, por eso no hay que abrir tantita la boca. Yo sí te expulso si me haces así, ¿Eh? No س patriarcho el Alberto García ¿Si la haces así o la haces así? No, así es. No, así no. A ver, cualquiera. Matemática pura. La gente que sabe, tú sabes mucho de fútbol y dicen que el fútbol es de momentos. Sí. Por eso, primero hay que ver qué momento vive el gallo. Y el gallo, Bucetich, lo trae a la mira desde hace un rato. Sí. El consejo nos animó porque las papas estaban que hervían. Nos animó, pero es un tipo que trae un muy buen proceso. Sí, lo trae. Y que le puede ayudar al equipo. Es que si hablamos de que Miguel Herrera tiene el 80-90% del equipo que va a ir a Brasil, ese 20-10 en esos seis partidos sí le da, no para experimentar esa palabra, me parece que no cabe en estos momentos, para observar cómo se comportan algunos par de elementos. Eso es lo que digo, cómo se comportan en la selección, qué tanto les puede pesar la concentración, la playera, los compañeros, porque es muy, y lo hemos visto, y buenos jugadores hemos visto. Algunos de los que veíamos en el gráfico de Miguel Herrera soñando como Isaac Prisuela, ya vimos que no. Ah, bueno, también, pobre muchacho, el día, en uno de los días más jodidos del fútbol mexicano, le dices, entra y resuelve, pues dice, muchacho, no. ¿Con errores de quién perdió México en Estados Unidos en Columbus? ¿Quién se vio muy mal? No, dentro de un jugador colectivo pésimo. No, no, aparte. Bueno, Diego Reyes, Diego Reyes, Diego Reyes, reconozcanlo. También los hondureños acá, cuando ganan, acá, sí, sí, por supuesto. O sea, que va peleando, no le hace ni sombra. A Benxtor, ¿o qué fue el gol? Benxtor, sí. Ahí está, nada más ese apunte, ¿no? Para los que ya ponen a Diego Reyes como el salvador atrás. Diego Reyes va a estar en los 24 o 23 de la selección. ¿Quieres firmar? ¿Quieres apostar? ¿Quieres seguir perdiendo? Luis, por favor, no estamos ingenuos, por Dios, no le ganes a la ingenuidad, por fútbol no. Bueno, entonces, Diego Reyes, que sea, que Diego Reyes sea el cadáver valdez, que sea Chiquis García, que sean los que han tenido todos los técnicos nacionales en una copa de dos, todos han tenido su capricho. Todos han tenido su capricho. Sí, el capricho de Miguel Herrera es Diego Reyes. O sea, pero por algo, entonces, porque otros cometieron algunos errores, también Miguel tiene que seguir en esa misma manera. Son técnicos y dueños de la verdad, sabios, punto. Y acuérdate que ellos se vuelven... Todos ellos eran sabios y dueños de la verdad, solamente ellos son los que saben y tienen razón. Solamente al tipo de atrás se le ocurrió contra Argentina meter a alinear de titular al Bofo Bautista. Nada más ahí, ¿eh? Tienen sus pecaditos todos. Y en su momento... No, pero eso es parte... Y en su momento, nosotros lo tuvieron Miguel también. Nosotros, todos, todos los técnicos tienen... Miguel también lo tiene que tener. Todos. Todos lo tienen. Para que después del Mundial, cuando quede eliminado en la primera ronda, le vas a... ¿Por qué llevó a Diego Reyes? Ah, sí, igual tiene actividad. Igual que le hiciste a la golpe. ¿Por qué llevó a el Quick Mendoza? ¿Por qué llevó a el Quick Mendoza? Igual que le hiciste a la golpe. Igual que le hiciste a Jadera Guirre. O sea, la regó en el partido contra Camerún, ¿no? Igual y... O sea, hoy, por ejemplo, abarantar la camiseta de la selección... Tal vez un señor... A George Corrales, Enrique Pérez... A tipos como esos. Bueno, pero también ahí te das cuenta que estos partidos te obligan a bajar la vara, ¿eh? Sí, por supuesto. Te obligan a bajar la vara. O sea, no puede ser así de exigente. Te obligan a bajarla. Porque no sé si tanto bajar la vara o abaratar la camiseta. ¿Por qué no pensar o pensarlo? Que ya tiene su base, como decía Gil. Y en uno de estos partidos te encuentras a un tipo que... Claro, eso es lo que está buscando. Que te puede ayudar, ¿no? Exactamente. No te va a resolver el Mundial. Que son dos cosas diferentes. Te puede ayudar en algún momento. Entonces, estamos en la búsqueda de pepitas de oro. No, porque ya tiene el equipo. Exacto. Que ya hay jugadores, Beto, que inclusive en la selección se crecen mucho más. Y lo hemos visto. Y jugadores que brillan muchísimo, que los pones a la selección y no agarran una pelota. Lo hemos visto durante la historia. Tú has visto mucho fútbol y todos los que estamos aquí. O sea, no es de un... Y lo mismo pasa en clubes. En clubes, en equipos más pequeños, brillan muchísimo porque tienen menos responsabilidad. Cuando llegas ya a equipos de los cuatro, he mencionado, de los cuatro de más convocatoria, ya las cosas se complican. ¿Por qué? Porque ya la responsabilidad es mayor. En las elecciones igual. ¿Será la buena para Lucas Lobos en esta convocatoria? Otro de los nombres que... Miguel Herrera... Bueno, pero tuvo problemas familiares ajenos para todos. Y Miguel lo esperó lo más que pudo.